Pogamos la foto del hombre que nos tiene trancado a todos pero él sale coño pero hay que hay que tener dos timbales bien pegados y fue de amarillo fue de amarillo en su equipo antes de eso me habían llamado dos amigas mías para decirme que si podían ir para el play, que como lo hacían que querían ir, que luchan enfermas mi hermanita Claudia es una de ellas y de buena primera me mandan esta foto mira quien esta aquí ay coño ay coño si si es bueno eh entonces yo me tengo que trancar a las doce a matar a las tres no puedo salir y este pendejo si y viene con la excusa fue invitado por la lidón para entregarle la copa que se me da bien no te voy a criticar eso pero tú también te vas a decir que no porque tú quieres cobrar con el ejemplo o mandar a alguien en tu representación porque es muy bueno pendejo tú mandarlo a trancar y tú andando frondoso si hay algo que debo decir del rastrero que estaba en tu posición antes que por lo menos era más hombre que tú porque daba la cara todos los días y decía los casos y hablaba con la prensa tú no lo haces digo no te dejan que es diferente a ese nunca se le vio en nada si no es más que usted señor ministro que manda a trancar esta población que estamos cansados y hartos hartos usted se anda paseando a frondosos viendo el juego águilas gigantes ay así que bueno coño ay así que bueno ay así que bueno hua pendejo ministro la población tiene que estar trancada pero todavía me dé juego este coño y aquí no hay hombre coño en esta república americana ya hay porque en el 84 cuando le subieron un centavo un centavo a la carácter familiar se armó la revuelta más grande después del 24 de abril del 65 en el 84 el 24 de abril aquí se acabó por una alza leve cuando el doctor Jorge Blanco implementó alza la canasta familiar recomendado por el honesto fondo aquel y este país se acabó yo recuerdo yo era un carajito y yo recuerdo claro hubo vandalismo saqueo y todo pero que el pueblo se cansó y hoy en día hoy en día este pueblo está igualito estamos a punto de que explote este país por vagabundería como esta rastrería así burlas como lo que hizo un brutal cuadro ayer pero si mi muerto ahorita también fue a cantar el himno porque ellos pueden y se lo merecen ellos pueden y se lo merecen aquí hubo gente de la de ellos que celebraron boda este fin de semana entonces ellos todos sí pueden aquí coño esto es todo de tobacca que tú puedes ministro pero Juan Pérez que también en el lucho no puede ir a ver el juego a la excusa que me dejaron por Twitter fue pero el ministerio autorizó 400 400 400 faránticos en el estadio sí sí pero si entre la noche entonces ¿cómo tú sales? ¿cómo tú sales? para donde si tú me traes permiso incluso ayer ayer comentó que el viernes fue invitado una amiga mía a ver el juego y ya fue su protocolo su financiamiento cuando pasó el juego la policía estaba afuera y agarró decenas de personas decenas de personas pidiéndole permiso y si no te la permiso pero fue invitado al juego y al ministro lo agarró y te la permiso digo al ministro pero él puede salir pero yo no yo tengo que estar trascado en mi casa de las 3 de la tarde que ya no ya no encuentro que ver en Netflix ya hay un tour de recorrido completo porque aquí no hay canal en televisión aquí no hay canalito entonces ahí sí puede y por cosas como esas es que provocan cosas así pónganme el video Angie vayan poniéndome los videitos para que ustedes vean lo que provoca pónganme de que encontraron déjame ver ese es el incendio mire mire míralo ahí vean porque como usted provoca como usted está provocando que el pueblo se quede entre el calle usted ve en la calle el pueblo también necesita salir entonces ahí vienen los abusos ahí vienen los atropellos porque la policía se la pasa maltratando y maltratando así como se creó un departamento para maltrato animal y que está funcionando muy bien vean lo ahí el pueblo tira a la calle coño tira a la calle que están porque están harto que están y el ministro paseándose vagamudo sinvergüenza el ratrero ha puesto unos martitos huevos el ministro increíble mire eso se atropella por aquí se atropella por allí se atropella por aquí se fue la vega ayer mire 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 eso y la policía atropellada y dice que hay una mala campaña no es contra ti no es contra ti es contra la policía que tú no puedes poner freno a tu caballo de bocao parecen caballo de bocao y es verdad coño que la población es desgraciada coño le han dicho que los dominicanos somos malos pero que estamos hartos coño hartos que estamos y ustedes provocan con eso la candidatividad póngame póngame ahí allí el de Santiago este donde encontraron un grupo de personas simulando que estaba cerrado y adentro en una fiesta porque ustedes no lo están provocando provocando eso en Estados Unidos hasta de ayer me llamaron los muchachos del grupo de ahora que tenían una firma eso fue en Santiago este sin fuego una fiesta una fiesta en un negocio de vape una fiesta pero no es que es de verdad los dominicanos somos malos 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 pero coño ustedes lo están orillando al pueblo la quitaron fase 1 la quitaron fase 2 no hay tarjeta no hay solidaridad no hay cédula no hay bonos no hay nada y también lo tienen trancado este es el pueblo más alegre del mundo entero por eso vienen todos a gozar aquí es el pueblo que más bochinchea y eso no es de ahora eso ha sido toda la vida desde Trujillo cuando se hacían los grandes bailes en grandes salones de la capital aquí se goza y se disfruta y usted tiene este pueblo coño así entonces la clandestinidad es lo que está llevando a este pueblo y entonces coño mientras yo estoy trancado el ministro está gozando la policía está atropellando y eso es lo que está provocando eso es lo que provoca que la gente se encierre en lugares hacer fiestas clandestinas porque no puede celebrar un cumpleañito hay que irse para un hotel para poderlo hacer porque allá sí se puede pero en los barrios no se puede para allá sí pero aquí no mientras usted me dice a mí que me traigan que el ministro anda en el play viendo un juego y me imagino que como lo invitaron para entregar la copa él va a estar en Macorillo también por Dios pero deje eso así él va a estar en Macorillo él también o quizá ella hoy no se llama de mi consejo y manda un representante o este va en su vehículo y cuando pase todo él va a ir señor la gente de salud tiene el decreto dice que puede abrir mi puerta coño pero mientras ella anda andando usted está atracado y su familia también porque no puede salir y ayer eso no es verdad nosotros a la presa tenemos en el mismo decreto el mismo permiso que ellos ¿a dónde vamos a salir? ¿a qué? no yo no salgo ¿a qué? ¿a qué tú sales? yo ayer me tranqué a las 12 y salí hoy por la mañana usted crece gracioso con lo que están ahora también porque le dije que era atrás lo que estaba por lo menos era guapo daba la cara todos los días ayer 2073 nuevos casos de 13 mil pruebas que se hicieron entonces que alguien me explique qué es lo que está pasando para qué que está sirviendo y yo le he dicho mire una vez lo voy a arrepentir ahora mientras menos horas hay para hacer diligencias y moverse más acumulaciones habrán porque es que son estúpidos son idiotas es que le vendieron a este pueblo que sabían y no saben nada no saben nada porque no han podido controlar la pandemia no han podido en el gobierno pasado que acabaron con todo como usted quiera tranquilo no me importa a mí los políticos son todos los mismos pero nunca pasó de 1500 aquí llevamos el récord 2000 y pico 2000 y pico ni siquiera cuando abrieron para las elecciones llegó a 1000 y pico ellos están triangulando a este pueblo la revuelta del 84 le va a quedar chiquito esta vaina hoy va a hablar el presidente que yo le recomiendo que no hable hoy yo le recomiendo atención atención cachicha eso lo manden atención país yo le recomiendo a Luis Abinader que no hable hoy porque hoy estamos en pelota hoy los aguiluchos y los nos aguiluchos vamos a estar en pelota yo 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 soy de Licea mira usted no sabe pero usted en contra de la guerra todo el tiempo usted yo no opuesto usted es lo que está triste usted es lo que está triste usted es lo que está triste triste no porque triste no usted lo descaitaron el año pasado nosotros no llegamos ni siquiera a la cena de navidad a nosotros le dimos con yuca a usted el año pasado a la cena de navidad a usted mismo con yuca el año pasado pero si es la que la pierna yo soy feliz feliz usted va a quedar con tu triste vamos a ver atención Eduardo Alberto Ten como que se llama el de esa bufla si como ha ocurrido ya sabes atención atención el que está allá en el nordeste porque como se juega pelota cualquier cosa puede pasar y es un decisivo ¿eh? ¿está vestido y voy de hoy? no yo nunca he dicho los juegos no se venden eso es mentira yo juegue pelota toda la vida y no me fomo de vender un juego eso es mentira eso es mentira ni balonceto tampoco eso es mentira son los deportes que más me agrada si el águila gana que Dios quiera que no te vamos a poner loco mañana aquí te vamos a poner loco aquí mañana porque ayer se tiró para la calle te vamos a poner loco aquí mañana te vamos a dar lo tuyo si allá en Macorís como va a ser así ganan los gigantes usted no va a poder para ese pueblo allá no va a poder para ese pueblo atención ministro como usted va a estar allá en Macorís de la orden porque me imagino que usted va a estar en Macorís para que usted que me entregue la copa y no vaya de amarillo un decreto de que el toque de queda comienza ahora mismo y cuando saque este desgraciado amárenlo ahí de una vez en la calle desgraciado maldito hombre son cinco medios cinco medios así son los diceitas señores los diceitas son así pero no van a poder para este pueblo esta noche el toque de queda déjenlo sin efecto y atención Luisito no hable hoy que la gente no te va a escuchar a menos que tú no quieras dar un palo así chajo pero el pueblo está en pelota es pelota y está harto y va para la calle va para la calle lo estoy diciendo va a estar expreso en llango el pueblo va para la calle eso lo van a retransmitir esa cosa lo van a poner después de la victoria la salga el pueblo va para la calle hoy el pueblo va para la calle porque no hay forma de pararlo y total total una aglomeración nocturna vaya a lo mismo coño ve un concho de la M o de la F o de la G o de la E está lleno vaya montese en una guagua banderita que está llena pero montese en una guagua de alto de Jack para que usted vea que se suponía que había que tener un distanciamiento pero vámonos más lejos montese en una guagua que va a Macorillo o a Puerto Plata montese en una de esas metros grandes que va a Interurbana todas llenas con su mascarilla verdad coño pero así mismo ya suelta que este pueblo y que ande con su mascarilla es que no caigan las mascarillas que lo matan preso usted y sus romos vale usted quiere beber romo beba romo beba romo es que no es por mi es que yo soy solamente sentindo un pueblo que me tiene jarto ponerte aparatico todos los días diciéndome que están jartos y que están cansados mientras que el ministro se la pasea mientras que el cuñado y familiar de la vicepresidenta y familiares eh familiares del ministro de la presidencia se casan el integral